Líbrame de perseguir prestigio, de perseguir grandeza, ayúdame Señor a ser grande en el reino de los cielos, haciéndome siervo y esclavo de todos. Dos cosas que caracterizan a un verdadero discípulo, seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Elige, es hora, escuchar más verdad y no decidir es acumular juicio por ti mismo. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Quien quise ser discípulo de Cristo debe estar dispuesto a renunciar a sí mismo y todo cuanto tiene por amor a él. Jesucristo nos dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos con nosotros, ¿te fatigas para bendecir a tus hermanos? ¿Buscas edificar a tus hermanos? No decimos, renuévame Señor Jesús, hasta que no entendemos la necesidad que tenemos de él. La postura del penitente es una que viene al saber que no hay nada más que necesitamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque lo que importa es un conocimiento genuino de Dios, arrepintiéndote de tus pecados y teniendo un cambio en tu vida que se demuestra porque te arrepentís cada día de tus pecados y estás confesando tus pecados y estás siguiendo a Dios y te estás apartando de iniquidad para la gloria de Dios. Y Dios nos ha dicho que es su voluntad que vamos a hacer discípulos de todas las naciones, enseñando a ellos a obedecer todo lo que ha comido, baptizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Y eso es por eso que Él está con nosotros siempre, incluso hasta el fin de la antigüedad. Por mí se ha pagado tanto, por mí se ha hecho tanto, es tan sublime, tan excelso. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan. No me rendiré, no callaré, no pasaré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado, acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Soy un discípulo de Jesús. Soy un discípulo de Jesús.